que tal amigos como están un saludo cordial para cada uno de ustedes y como siempre es un gusto estar frente a sus pantallas, saludarlos y sobre todo llevarles toda la información que corresponde al día de hoy, ¿verdad? Mi nombre es Jameli Cruz y por supuesto les damos la cordial bienvenida hoy lunes 4 de septiembre. Bien, se desarrolló el paseo de la bandera por el aniversario del centro poblado de Chen Chen. En estas importantes actividades participó la primera autoridad de este centro poblado acompañado de regidores y autoridades invitadas. Bienvenidos a la bandera por el aniversario del centro poblado de Chen Chen, donde el día de hoy se estarán directos a actividades protocolares por el aniversario de este centro poblado con el tradicional de la bandera, cabezada por la alcaldesa de la general Yekeli, Naraquí Pelaisa, las reinas de Chen Chen y autoridades que la compañía fría de hoy. ¡Gracias! 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 Vamos a continuar con más información. El desfile por el 14 aniversario del Centro Poblado de Chechén se dio el día de hoy en esta importante actividad, desfile, donde participaron así diferentes instituciones y sobre todo autoridades invitadas. El desfile por el 14 aniversario del Centro Poblado de Chechén se dio el día de hoy en el 14 aniversario de creación del Centro Poblado de Chechén. Hoy tuve el honor, señoras y señores, deizar nuestro sacado pabellón nacional, nuestra alcaldesa del Centro Poblado de Chechén, ingeniera Yagelín Ibaraki Pelaisa. Asimismo, la bandera del Centro Poblado de Chechén, nuestras distinguidas reinas. La señorita Geeta Cornejo, subprefecta de la provincia Mariscal Nieto, el ingeniero Antonio Granados Guayla, de representación de la señorita gobernadora regional de Moquegua, Silvia Gutiérrez. Señoras y señores, aquí tenemos la participación, señoras y señores, de la asociación, de la asociación Chenchén, nuestros hermanos con discapacidad. Saludando al Centro Poblado de Chechén. Saludando al Centro Poblado de Chechén. Saludando al Centro Poblado de Chechén. El Centro Poblado de Chechén, seguido a la universidad de la Unión. Valde toda variedad de frutas a barroques. Ellos hicieron un alto, también, para acompañarnos el día de hoy, en esta fecha tan importante. Y así también nuestros hermanos comerciantes del Centro Poblado Chenche, bajo los acordes de la banda de músicos de la tercera brigada brindada, hoy rinde homenaje a su Centro Poblado, que va creciendo cada día, que va surgiendo en su desarrollo y que esperamos que algún día llegue a convertirse en distrito, señoras y señores. Saludamos de igual manera los medios de comunicación que vienen justamente transmitiendo a través de sus redes sociales a nuestros amigos periodistas cada una de las incidencias de lo que viene ocurriendo el día de hoy. Muchas gracias, amigos periodistas, por su participación el día de hoy. Señoras y señores, vamos a continuar desde el corazón del Centro Poblado Chenche. Aquí están nuestros hermanos comerciantes que hoy han decidido sumarse a estos actos oficiales en el décimo cuarto aniversario. Ahí están nuestros hermanos que hoy destinan con mucho cariño. Y que viva el Centro Poblado Chenche. Hoy está de aniversario, señoras y señores. Vamos a continuar y ahora la presencia, asociación de adultos mayores, señor de locupa. Chenche. Aquí están nuestros hermanos de la tercera. Y ellos, como siempre, con ese cariño, con ese amor a su centro polado, participan de este acto oficial. Hoy una alcaldesa decidió que toda la ceremonia se desarrolla aquí, en plena plaza. Asociación, escuche, vea de todas las actividades que se desarrollan. Señoras y señores, el vaso de leche, sol y arena. Chenche, están presentes. Fuerte aplauso para esta gran delegación. Vaso de leche, sol y arena. Participan también de este homenaje. Asociación de vivienda Buenavista, ¿sí? Son los que estamos presenciando en estos momentos. Señoras y señores, mirador Buenavista. Efectivamente, esta asociación de vivienda. Un fuerte aplauso para ustedes, distinguidos hermanas y hermanos. Por acompañarnos el día de hoy, en esta fecha tan importante para todos ustedes. Y como no podía ser de otra manera, señoras y señores. ...de este centro polado. Y así también presentan su saludo a la alcaldesa, a los regidores. Que no son los que comandan en esta oportunidad de la alianza. Y porque quiero agradecer a nuestras autoridades que hoy nos acompañan. ...autoridades civiles, políticas, militares, policiales. Un agradecimiento también, señoras y señores. La presencia de la abogada Gabriela Andrade Palomo. Consejera delegada del gobierno regional Moquegua. Ella también nos acompaña con el consejero Winder Paredes. A todos ellos, gracias. A igual manera, también, al ingeniero Antonio Granaos, cual es la gerente de desarrollo económico del gobierno regional. En representación de la señorita Kilia Gutiérrez, gobernadora regional. Señoras y señores, asociación de vivienda, la que estamos viendo en estos momentos, 15 de abril, ¿cierto? Sí, ahí están ellos, mujeres y varones, ¿ah? Muy bien, bien preparados el día de hoy. Bajo los acordes de la banda de músicos de la tercera brigada brindada, se hacen presente. Muy bien, amigos, nos vamos a una pausa comercial. Retornamos con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con más de 56 años de crecimiento sostenido, presenta su campaña de depósito a plazo fijo TASA MAX. ¡Sácale el jugo a tus ahorros con TASA MAX! y maximiza tus ahorros a plazo fijo con tasas de hasta 9.76%. ¿Qué esperas? Apertura tu depósito a plazo fijo desde 500 soles y maximiza tus ahorros. Ahorra con nosotros. Ahorra con Tasa Max. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. La tradición y sabores de la unidad. La cocina peruana se reúnen en un solo lugar. Vuelve la Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto. Con los mejores platos regionales, música en vivo y más. Ven a celebrar esa pasión que nos une. Del 15 al 17 de septiembre en el Parque Perú, en Tacla. Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto. Ingreso gratuito. Nosotros, primeramente, queremos propagar plantines F1, plantas puras, para poder abastecer a los agricultores de toda la zona sur de acá del Perú. Vale decir, Tacna, Moquegua, Arequipa y Puno. Me parece un programa muy importante que está brindando SAUDER, ya que nosotros, como pequeños emprendedores, muchas veces no contamos con los medios económicos como para invertir en infraestructuras que nos sirvan para producir nuestros productos que vamos a vender al mercado. Cable Club, te estamos buscando. Vendedor de campo para Tacna y Lomo, Quegua, Mojiendo y Camaná. Requisitos, disponibilidad inmediata para trabajar. 100% en campo, puerta a puerta y ser mayor de 18 años. Beneficios, gana más de 2.500 soles. Sueldo básico, 1.025. Más comisiones ilimitadas, bonos y movilidad semanal. Capacitaciones constantes, uniformes, grato ambiente de trabajo. Envíanos su CV al correo recursoshumanos arroba cableclub.com.p con el asunto PRON-B. Contacto 953-616-757, 953-616-757. Gracias por ver el video. Bien, amigos, vamos a ir con más información. Y damos cuenta también que el día de hoy tenemos importante información para seguir compartiendo con ustedes. Bien, el día de hoy también la sesión solemne por el aniversario del Centro Poblado de Chinchén. Palabras de la alcaldesa, quien agradeció la presencia de los que participaron. De esta manera damos inicio a la sesión solemne por los 14 aniversarios del Centro Poblado de Chinchén. La sesión solemne por los 14 aniversario del Centro Poblado de Chinchén. ¡Viva el Perú! Distinguidos invitados, a continuación, las palabras de bienvenida a la sesión solemne están a cargo de la refugiadora abogada, Fresia Vega Torres. Señorita alcaldesa, sabemos el esfuerzo que está realizando para que nuestro Centro Poblado de Chinchén mejore día con día. Para todos los chencheñanos, para todos los moquehuanos, que sabemos lo que cuesta trabajar el día a día. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias a la señorita regidora, abogada, Fresia Vega. Efectivamente, señoras y señores, han transcurrido rápidamente 14 años de creación de este populoso Centro Poblado de Chinchén y que cada día va surgiendo, va creciendo, va extendiéndose. Y pronto el anhelo de la alcaldesa y el grupo de trabajo en la sesión solemne se está realizando en la resolución de creación del Centro Poblado de Chinchén, para lo cual invitamos a la regidora Silpa Mamani para que dé la resolución de creación. Ordenanza Municipal Número 033-2009, Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, moqueo a 24 de diciembre del 2009. El Alcalde Provincial de Mariscal Nieto, visto en sesión ordinaria de fecha 22 de diciembre del 2009, la carta número 08-2009, con registro 25-19 del 2009, sobre la creación de la Municipalidad del Centro Poblado de Chinchén, ubicado en el Distrito de Moquegua de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua. Estamos transmitiendo a través del canal Telesur, la sesión solemne por los 14 aniversarios del Centro Poblado de Chinchén. En cuanto a las funciones administrativas, presupuesto debiendo rendir cuenta en forma mensual de los importes recaudados, por lo que mediante informe 55-2-2009, de registro 24-538, de fecha 11 de diciembre del 2009, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad, se asigna recursos financieros por un monto de 5.000 euros mensuales, lo que da a un total de 60.000 nuevos soles al año, como punto de inicio para la sostenibilidad de sus funciones delegadas. De la convocatoria a elecciones municipales, el alcalde provincial, mediante el decreto de alcaldía, convocará a elecciones municipales en el Centro Poblado de Chinchén, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de su creación por ordenanza municipal. Dicha elección se regirá conforme a la ordenanza municipal, que aprueba el reglamento para las elecciones municipales de los centros poblados de la jurisdicción de la provincia Mariscal Nieto. El decreto de alcaldía que convoca elecciones municipales se publicará en lugares visibles de la municipalidad. Gracias por tener la presencia de gran parte de autoridades que hoy, esta mañana, nos acompañan aquí, en el corazón del Centro Poblado Chinchén. A continuación, señoras y señores, escucharemos el discurso central por el aniversario del Centro Poblado Chinchén, a cargo de su alcaldesa, señorita ingeniera Jacqueline Ninaraki Pelaysa, a que la recibimos con un fuerte aplauso. Representan el Coronel del Ejército y la Policía Nacional. Un saludo en especial a todos los vecinos y amigos de Chinchén que están acá conmemorándose y aglomerándose por este nuestro cumpleaños. ¿Número? ¿Más fuerte número? Muy bien, nuestro número 14. Es nuestro primer aniversario de gestión, estimados vecinos, de quien les habla y del equipo que estamos representando. Nosotros hemos trabajado arduamente durante estos ya nueve meses prácticamente, tratando de darles lo mejor para ustedes. Hemos gestionado diferentes proyectos que se están encaminando el día de hoy ya en las diferentes oficinas de la Municipalidad Provincial, del Gobierno Regional y no menos importante también, estamos gestionando algunos proyectos mancomunados con algunas cosas o la logística de calidad para que puedan disfrutar un momento ameno con toda la población. Por otro lado, también se está gestionando aquí en el Parque Vía Francia la colocación de paneles solares. Esto ya está proyectado para finales de octubre gracias a la empresa ENVI. Así que, como ustedes sabrán, este parque es totalmente gratuito y abierto y desde el mes de octubre ya lo van a poder utilizar por las noches, porque ahorita más que un espacio de disfrute, se está convirtiendo en un espacio donde suceden algunos actos delincuenciales por la noche. Pero esta vez, con la luminaria, vamos a poder contar con toda esta logística que va a permitir el mejor desenvolvimiento de los niños y los jóvenes, que a veces realizan cultura, eventos deportivos y bueno, van a poder utilizarlo. El Parque Recreativo de las Aguas, más conocido como el Parque de las Aguas, por supuesto, que tenemos en la Asociación Santa Elena también ya está siendo ejecutado, así que esperamos también que en la brevedad del plazo esto pueda ser concretado y podamos tener también este espacio recreativo para que toda la población pueda asistir. Por otro lado, tenemos aquí abajo a una cuadra lo que es la Plaza Cívica de Chinchén. Esta plaza ya está viniendo, ya está siendo construida, como ustedes sabrán, a lo que pasan por esta avenida, es en la parte posterior de la Municipalidad del Centro Poblado de Chinchén y esta proyección ya se estima que para noviembre esté concluida. Así que esperemos que para el aniversario de Moquegua ya podamos contar con nuestra Plaza Cívica y podamos adornarlo como se merece, porque Moquegua se lo merece. ¿Es verdad, vecinos? ¿Es verdad, vecinos? Yo me quito el sombrero, porque cuando hay voluntad, todo se puede o no. Todo se puede. Muy bien amigos, vamos con más información y también para dar mayores detalles, el día de hoy transportistas piden cumplan los acuerdos que se tuvo con la sugerencia de transporte sobre el sentido de vías y zonas rígidas. Nosotros conversamos con el sugerente de transporte y nos dijo que ya habían enviado el documento a la sala de regidores para modificar la ordenanza municipal, porque tenemos lo que, ahorita lo que estamos trabajando es con la ordenanza municipal a 010. Entonces, nosotros necesitamos, hemos trabajado casualmente las zonas rígidas y el sentido de vías con la finalidad de que modifiquen esa ordenanza municipal para poder ejecutar, ¿no? Para poder hacer el respectivo trabajo en las diferentes arterias de nuestra ciudad. Como ustedes ven, parece ser de que, igual, estamos, como hemos empezado, o sea, no se ha hecho nada prácticamente. Entonces, yo no sé de qué depende. De repente los regidores no lo están tomando en cuenta adecuadamente, de repente los regidores no están haciendo un buen trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, necesitamos una respuesta ya de inmediata de parte de las autoridades del municipio. ¿Cómo va esto? Porque hasta ahora, ya va varios meses, no es posible que no salga una ordenanza municipal, pues. Para que se pueda entender mejor, señor Ricaldi, ¿qué implica la publicación o la modificación de esta ordenanza municipal? Implica de que se pueda trabajar con la zona rígida. Por ejemplo, lugares donde ya están prohibidos estacionar vehículos, ya no deben estacionar. Para dar cumplimiento. Para dar cumplimiento a la normativa del transporte, ¿no? Para poder modificar nuestras vías, para poder ordenar nuestras calles, ¿no? Entonces, esa es prácticamente la ordenanza municipal la que queremos modificar. Es decir, ayudaría un poco a ordenar el tema del tránsito, no solamente el servicio de taxi, también transporte urbano, servicios particulares. Bueno, ahí comprende todo. O sea, servicio urbano, servicio de taxi, todo el servicio, en particular, ¿no? O sea, ya no deberían estacionar en ciertas zonas, y los paraderos, ya también se están modificando los paraderos. Entonces, casualmente, esa ordenanza a nosotros nos va a permitir ordenar nuestras vías aquí en Moquehue. Casualmente, por eso es el nombre. ¿Por qué cree usted que es la demora por parte de la municipalidad del señor Recalde? Me parece que los señores regidores, porque esto estaba ya en la sala de regidores, me parece que sé que los señores regidores no han firmado, o qué es lo que está pasando, ¿no? Porque debería estar en la sala de regidores, y ellos firmar y pasarlo al alcalde. El alcalde firmar, hacer, ¿no? Firmar y ya darse un visto bueno y publicarse en el peruano, para que ya esto ya se pueda dar cumplimiento, ¿no? ¿De un tiempo a esta parte ustedes han visto mejoras en el servicio de transporte por parte de la municipalidad del señor Recalde? ¿Desde la última conversación en reunión que tuvieron ustedes? Bueno, como usted podrá ver, y con mis compañeros, no podemos ser ciegos, yo creo que todo está en lo mismo. No veo ninguna mejora. No veo ninguna mejora. A excepción de lo que han sacado para el servicio de motos que han sacado al costado del terminal, es la única modificación que se ha realizado durante esta gestión. No hay otra mejora. Estamos que conversamos, tenemos muchas reuniones con el señor subgerente, pero no hay avances. Por ejemplo, necesitamos mejorar el paradero del terminal, la señalización del paradero del terminal. Hace más de dos meses, ya se le ha comunicado al subgerente y al gerente de fiscalización al señor Brian, se le ha dicho ya que esa señalización del paradero del terminal terrestre debería correrse un poco más adelante, pero hasta la fecha no lo hace. Dicen, no tengo personal. Es nuestro problema que la municipalidad no tenga personal. Entonces, tiene que sacar, en vez de que los inspectores solamente comienzan a hacer operativo a los taxistas, ¿no? Que saquen esos inspectores un momento, que ya saquen con sus respectivas herramientas y que hagan trasladarse la trera un poco más adelante. Yo creo que no es difícil. O si no, nosotros podemos hacerlo, pero... Muy bien, amigos, vamos a ir con más información. Y damos cuenta que también el día de hoy, Gustavo Valcárcel, exdirector del Archivo Regional y actual, presidente de la Asociación de Exalumnos del Colegio Simón Bolívar, escribió una reseña sobre esta institución que involucra a nuestra región. Tres siglos de historia, Colegio Simón Bolívar. Como lo ha manifestado, la Asociación de Exalumnos, de la cual soy presidente, hoy en la mañana, ha hecho entrega de este folleto para todos los alumnos. Son más de mil alumnos y también para todos los profesores y personal administrativo. Es decir, toda la comunidad bolivariana debe estar empapado con el conocimiento de la historia de su colegio. Colegio que dentro de dos años va a conmemorar el Bicentenario. Bicentenario de la fundación, pero de la etapa bolivariana, porque nuestro colegio se inicia el 5 de octubre de 1711, cuando es creado por Cédula Real gracias a José Hurtado de Chagoyen, que donó su fundo. Él tenía un viñedo y una bodega en Llanabico, más la casa de vivienda en la Villa de Moquegua. Fundado el Colegio Jesuita en 1711 por Cédula Real, los jesuitas fueron expulsados del Reino Español en 1767. Por lo tanto, salieron también de Moquegua, dejaron el colegio y el rey dispuso que fueran los franciscanos, los de propaganda pide, quienes lo administraran. Ellos estuvieron hasta 1824, cuando, estando desconformes con la independencia, ellos eran españoles, abandonan el colegio, se marchan, el colegio es suprimido por Bolívar y, a pedido del Cabildo de Moquegua, funda el colegio que hoy en día lleva su nombre. Es decir, 200 años de la etapa bolivariana de un plantel que tiene más de tres siglos de historia. Entonces, gracias a la benevolencia de un exalumno, Eduardo Jiménez Lazo, el que nos ha obsequiado esta impresión, de la que yo soy el autor, hemos entregado a los estudiantes para que tengan el conocimiento de la historia del colegio y nuestro compromiso de distribuirlo aún más allá para ciudadanos que deseen conocer la historia no solo del colegio, sino la de Moquegua, porque la historia del colegio se confunde con la de Moquegua. Y también que conozcan lo que el colegio hizo por la república, no, por el país, en 300 años, los grandes aportes que se hicieron desde nuestro colegio, ¿no?, para orgullo de los estudiantes, de los bolivarianos, de los exalumnos, de los moqueuanos. Eso es de lo que se trata y lo que se quiere con la discusión de este colegio. ¿Cuánto tiempo le ha demandado a recrear toda esta historia, todos estos años y también etapa por etapa, ¿no?, prácticamente en la etapa de la república, del colegio San José y todo ello que vemos aquí plasmado en este folleto? ¿Cuánto tiempo? Investigo hace 30 años, ¿no?, la historia de Moquegua en general y se obtiene información de todo lo relacionado a la historia moqueguana y estamos juntando información con Pedro Peralta con el fin de sacar un texto mucho más amplio para el Bicentenario. Existe información, la más antigua es la del padre Domínguez, el colegio de propaganda FIDE de Moquegua que se centra más a la historia franciscana de nuestro plantel que la lleva de 1775 a 1825. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por investigar sobre la historia jesuita. Algo hemos publicado, hemos publicado en una revista en Arequipa al conmemorarse un centenario de la presencia de los jesuitas en el sur. Una de esas presencias es justamente la de nuestro colegio que ha sido publicada en la revista en Arequipa que dirige el historiador Alejandro Málaga. Cualquiera puede acceder por internet buscar Alejandro Málaga y van a encontrar allí la referencia a la revista. Es una... Bien, hay próximos proyectos culturales a desarrollar. Así lo dio a conocer la señora de la Dirección Desconcertada de Cultura la licenciada Angélica Solano del plan Rescatarte de esta entidad. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Los medios de comunicación ya se están llevando a cabo lo que son los dos planes de lo que es Rescatarte que ganaron una casa cultural que la profesora Jenny Vega y lo que es Valencia de Cultura que es el profesor Romero Roque. También el día de ayer 3 se realizó el primer festival de las artes acá en el centro poblado de Chinchén donde hubo bastante afluencia de las personas. Y casa cultural que la profesora Jenny Vega donde se van a realizar talleres gratuitos para jóvenes de 12 a 17 años que empiezan el día de hoy a las 4 de la tarde que se va a inaugurar y de esta manera vamos a intercamblar a estos jóvenes a los 16 años para que puedan realizar estos talleres totalmente gratuitos. ¿Durante cuánto tiempo va a ser el desarrollo de estos actividades gratuitos? En lo que es Barrios y Proco, Cultura que son tres festivales uno que son el centro del día de ayer después del mes de octubre tenemos en la primera semana y fines de octubre que son los tres. En lo que es Casa Cultural tenemos hasta el mes de la unión son tres meses y siempre ya daremos a qué es lo que hemos alcanzado y qué es lo que hemos logrado con estos talleres gratuitos con los jóvenes. Posterior a estos dos puntos culturales que se va a trabajar licenciada ¿qué otros proyectos estamos encaminando desde la DDS? Bueno, ahorita estamos en camino de lo que es el Fura Comaqui que se va a hacer en la parte de Coquegua estamos en conversaciones con el Ministerio de Cultura y las Ciencias Culturales para poder realizar este gran evento porque va a ser labor que está sonando muy importante como es que el Fura Comaqui es un evento que se lleva a nivel nacional y solamente se realiza el clima pero esta vez se está descentralizando y se va a realizar evidentemente acá. Muchas gracias para este nuevo proyecto el Fura Comaqui que se está indicando se va a hacer a ver inscripciones de acuerdo a qué categorías. Este Fura Comaqui es hecho a mano en Pechua esto se va a llamar a todos los artesanos a nivel nacional va a ser una invitación a nivel nacional se está trabajando con Tanda, Puebla y Arequil y esperamos pues tener esta afluencia de los artesanos que van a venir a nivel nacional para poder ver un poco en punto a lo mejor que va a ser la primera vez que se va a realizar un evento en esta categoría. Muy bien vamos amigos con más información y también damos cuenta el día de hoy sobre el bueno la información del alcalde distrital de Samegua habló acerca de los proyectos del distrito y la firma del convenio que se tiene con el Centro Poblado de Chenche al Centro Poblado de Chenche por estos 14 años de creación trayéndole el saludo cordial de todo el distrito de Samegua ¿Alcalde ¿se vienen proyectos nuevos con Chenche? Sí estamos a puertas de firmar un convenio de conversación institucional ya hemos tenido conversaciones traídas con la alcaldesa yo creo que les hay un esfuerzo para poder continuar con este camino hacia el desarrollo que necesita nuestra querida tierra de Boquegua ¿este convenio se va a dar durante todo el tiempo de gestión o solamente por este año? Bueno inicialmente tenemos un convenio marco y después ya unos convenios específicos y eso va a depender de lo que vaya a contar en cada convenio específico que se tome en consideración yo creo que los convenios deberían ser por estos cuatro años de gestión que debemos porque el trabajo es constante y permanente que se necesita ¿no? Alcalde sabemos que ya el 7 de la hora de 60 también está celebrando su aniversario a durante casi sin ni nada alcalde ¿cómo va a ser la celebración y el finito? Bueno nosotros ya estamos preparándonos para el aniversario de Sintos Amegua que es el día 8 de noviembre ya tenemos preelaborado lo que va a ser nuestro programa estamos definiendo algunos detalles de repente moviendo algunas las fechas pero ya las actividades importantes ya están contempladas y algunas otras en el transcurso de estos días van a irse poniendo sobre la mesa ¿no? yo estoy seguro que acá unos 15 a 20 días ya debemos estar haciendo una convocatoria para poder exponer en nuestro programa de festejos por el aniversario de nuestro distrito de Sintos Amegua también de temas señor alcalde ¿cómo va el tema de la quebrada del cementerio? ¿se ha podido ya tomar acciones definitivas para el cierre de esos locales? Bueno gracias a la ordenanza ya hemos aplicado el cierre de los locales hay algunos que están reincidiendo nuevamente nosotros seguimos haciendo los operativos de forma constante ¿no? creo que ya se ha avanzado bastante en este tema ya se ha definido en forma considerable el índice delictivo en este sector igualmente en la avenida ya se ha procedido el cierre de los locales entonces nosotros vamos a seguir aplicando la ordenanza es lógico que algunos de ellos quieran hacer caso omiso por la misma necesidad de trabajo pero nosotros igual continuaremos trabajando en ello nos vamos a cansar como lo dije vamos a seguir aplicando todo lo que la ley nos faculte para poder combatir los locales que no funcionen con su debida licencia ¿no? Alcalde Muy bien amigos vamos a ir con más información y también la alcaldesa de Chen Chen posterior al acto protocolar habló con los medios de comunicación sobre este aniversario Muchísimas gracias estimados medios de prensa estoy muy feliz son 14 añitos ya que cumple Chen Chen cumple año número 14 estoy también doblemente feliz porque han venido algunas autoridades a engalanar digamos esta ceremonia he visto también el desfile algunas asociaciones instituciones públicas empresas privadas y creo que ahí se nota el cariño aparte de ello también he dado mención de algunos proyectos que hemos venido gestionando los convenios y el apoyo que se necesita articular con las instituciones públicas sobre todo con ellas porque finalmente son la fuente directa que deberían velar para que correspondan algunos proyectos ingeniera usted ha señalado de que cuando hay voluntad de apoyo se ve reflejado ya hemos visto que tres municipalidades han apoyado en esta importante actividad no se ha visto un apoyo por parte del gobierno regional ni de la municipalidad provincial los cuales también han sido cuestionados por la población mire en el caso del yo he mencionado enfáticamente hay tres municipalidades que nos han apoyado más la municipalidad distrital de Torata de Sanmegua y de San Antonio sinceramente yo tengo que dar reconocimiento a quien lo merece ha habido otras instituciones que si bien de cierto nos han apoyado dirán por ahí acabado acabado regalándose de mire el diente pero sé que a veces tienen la capacidad de hacer y apoyar un poco más sin embargo no lo he sentido de esa manera más aún el gobierno regional insiste un digamos un un este negrito y mayúscula porque esperaba un poco más de soporte mencionaba en el escenario nosotros no somos externos no vengo de un centro poblado de Arequipa ni de Tagna ni de Ayacucho yo vengo yo soy de Coquepa por ende mi jurisdicción es municipalidad provincial y gobierno regional y es por eso que a veces uno espera el apoyo de ellos y lo que mencionaba también normalmente no la veo a la doctora Gilia en los aniversarios de centros poblados sería muy bueno que ella esté presente también en este tipo de actividades no para el saludo a la autoridad porque nosotros nos vamos el saludo a la población porque es el cumpleaños principalmente del centro poblado alcaldesa por otro lado usted ha recalcado que se vienen proyectos donde se está bueno se va a enfatizar lo que es en el tema de la agricultura así es nosotros vamos a trabajar una articulación sobre el tema de áreas verdes y articulación también en el tema de agricultura con la municipalidad distrital de Torata ellos cuentan felizmente con esta fortaleza de abono el tema de algunos bien pausa comercial volvemos de los ¡Suscríbete al canal! Aquí en el distrito de Torata no contamos con lo que es una planta de alimentos balanceados. Entonces, al nosotros poder acceder a esta planta, vamos a poder abastecer lo que son concentrados, ya sea para nuestras vacas, nuestros pollos, los chachos, los guiches. Gracias al apoyo que se nos está brindando, se está podiendo cumplir nuestro objetivo de beneficiar a toda la Junta Vecinal de Coplay. La tradición y sabores de la cocina peruana se reúnen en un solo lugar. Vuelve la Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto, con los mejores platos regionales, música en vivo y más. Ven a celebrar esa pasión que nos une. Del 15 al 17 de septiembre en el Parque Perú, en Tacna. Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto. Ingreso gratuito. Cooperativa Santa Catalina, una de las más sólidas entidades financieras del sur del país, con más de 56 años de crecimiento sostenido. Presenta su campaña de depósito a plazo fijo, Tasa Max. Sácale el jugo a tus ahorros con Tasa Max y maximiza tus ahorros a plazo fijo, con tasas de hasta 9.76%. ¿Qué esperas? Apertura tu depósito a plazo fijo desde 500 soles y maximiza tus ahorros. Ahorra con nosotros, ahorra con Tasa Max. Cooperativa Santa Catalina, siempre te damos más. Cable Club, te estamos buscando vendedor de campo para Tacna y Lomo, Quegua, Mollendo y Camaná. Requisitos, disponibilidad inmediata para trabajar. 100% en campo, puerta a puerta y ser mayor de 18 años. Beneficios, gana más de 2.500 soles, sueldo básico, 1.025, más comisiones ilimitadas, bonos y movilidad semanal. Capacitaciones constantes, uniformes, grato ambiente de trabajo. Envíanos tu CV al correo recursoshumanos arroba cableclub.com.p con el asunto PRON-B. Contacto 953-616-757, 953-616-757. Muy bien, señores, vamos a ir con más información. Bien, y damos detalles también el día de hoy. Para dar mayores, regidor Lisandro Calizaya habló acerca de la celebración de Chen Chen. Bien, amigos de Telesur, estamos en vivo con el regidor municipal, Lisandro Calizaya. Para dar declaraciones, ya que también por el décimo cuarto aniversario institucional. Regidor, momentos, sentimientos encontrados el día de hoy. Sí, definitivamente muy contento, en verdad. Agradecer, primeramente, a nuestros trabajadores, en verdad, del municipio, que se han fajado. Ustedes mismas han podido sentir que este aniversario ha sido distinto a muchos que han pasado. Lo podemos sentir muy emocionado porque hemos compartido con la población. La población ha quedado muy contenta. Ha habido participación de autoridades. Aunque algunas, en verdad, se han dado, han tenido que estar acá presentes. Porque, como dice, creo que una autoridad se debe a su pueblo. Y no hay excusas. Es el cumpleaños de un centro poblado. Es verdad. De repente no somos un distrito. Pero, sin embargo, creo que es el cumpleaños de nuestro centro poblado de Chen Chen. Y han tenido, por lo menos, que venir. Pero, bueno, eso tampoco vamos a dejar que manlo de la fiesta. Creo que la fiesta continúa. Más que todo, la alegría es para la población, para nosotros como funcionarios. En verdad, un agradecimiento bastante a nuestros funcionarios, como ustedes han podido ver. Y, en verdad, son 20 personas que se han fajado. Parecemos una municipalidad distrital por las muchas actividades que hemos hecho. Pero, sin embargo, creo que se demuestra la capacidad que tiene este personal. En verdad, me quedo muy agradecido. Porque, en verdad, para András, soy una figura política. Sin embargo, también siempre estamos detrás de ellos. Dándoles la motivación. De repente orientando dónde quieren ir. Y esto es el empiezo, ¿no? De una gestión que esperemos también terminar muy bien. Y tener cosas más grandes para Chen Chen, ¿no? Cosas que trasciendan en el tiempo. Y que se quedan para la población. Y esto encamine, más que todo, a la futura que queremos ser estudiantes más adelante, ¿no? Regidor, hemos podido observar que también las diferentes autoridades han participado. Pero, tres de las autoridades han resaltado el día de hoy. Tanto San Antonio, como Torata y Samegua. Sí, es que hay que ser sinceros. Creo que aquí algo que a esta gestión nos va a marcar. Y es que somos bien sinceros. De repente, de vez en cuando, la sinceridad duele. Hay que ser sinceros. Sin embargo, creo que hay que resaltarlo. Muy agradecido, en verdad, al alcalde de Samegua, de Torata, de San Antonio. Siendo que, ni bien hemos tocado la puerta, y soy con eso que ellos han dicho, adelante. Y como dijo ya aquí, ¿qué más quieren? Y eso, en verdad, a uno lo emociona. Mientras que, por otros lados, no voy a decir el nombre, por ejemplo, como que no ha sido esa ayuda que nosotros pensábamos que nos iban a dar. Pero creo que esto no nos detiene, al contrario. Sabemos con quién les contamos. Y también sabemos en su momento ser recíproco, ¿no? Vamos a ir con más... Bien, amigos, vamos con más información. Y para terminar el día de hoy, se hizo la presentación de un importante proyecto en el Distrito de San Antonio. Uno que beneficiará a agricultores y también se va a destacar mucho el tema turístico. Gerente de Desarrollo Económico Social, recibimos con fuertes aplausos al ingeniero Erwin Cuayla Calle. Como Gerencia de Desarrollo Económico Social, nosotros queremos darle la bienvenida y queremos comprometer su participación durante todo el proceso. Él es un proyecto bastante ambicioso que nos va a dar instrumentos de gestión que van a servir para nuestra visión de futuro. Vamos a poder proyectar, programar a través del tiempo el desarrollo de nuestro distrito, de nuestra región y de nuestro país. Muchas gracias por su participación. Palabras de él, gerente. Con todos los aplausos a la Policía de Desarrollo Económico Social de San Antonio. Erwin Cuayla Calle. Acto seguido, señoras y señores, vamos con la lectura de la memoria descriptiva del proyecto. Señor alcalde, señor gerente municipal, señor gerente de Desarrollo Económico Social, amigos productores, amigos empresarios, tengan ustedes muy buenos días. El que les habla es el ingeniero Mauro Arautipa Castillo, residente del proyecto Mejoramiento de los Servicios de la Subgerencia de Desarrollo Económico Productivo. El presupuesto con el presupuesto con el que cuenta este proyecto es de 3.654.530.72. El tiempo de ejecución son 270 días calendarios, 24 meses. El inspector del proyecto es el doctor Marco C.A. Carrió y el residente del proyecto Mi Persona. Los objetivos del proyecto es brindar un adecuado mobiliario y equipamiento a la subgerencia de desarrollo económico productivo. Es importante que destaquemos que una oficina de la importancia que tiene dentro de la estructura de la municipalidad y también dentro del distrito de San Antonio debe estar debidamente equipada, implementada, con los equipos necesarios como para poder atender a todo el sector productivo. No solamente al sector agrícola, pecuario, sino también al sector productivo, turístico, empresarial, hotelera, gastronomía, metalmecánica, carpintería. El segundo componente es brindar una adecuada mejora de capacidades del personal de la subgerencia de desarrollo económico y también a los agentes productivos. Es importante el fortalecimiento de capacidades, no solamente a los beneficiarios del proyecto, a los actores principales, sino también a los profesionales quienes van a estar a cargo de poderles brindar la suficiente... Hemos llegado a la parte final, amigos. Gracias por su sintonía. Ya viene Agenda Regional. Gracias.